Ten cuidado cuando salgas a trotar. Molly Cecilia Tivex fue una hermosa joven de 20 años, estudiante de psicología, quien era muy apasionada al trote. Casi diariamente realizaba esta actividad para mantenerse en forma tanto física como mentalmente. El 18 de julio del 2018, a las 8 de la noche, en Brooklyn, Iowa, Estados Unidos, Molly salió a correr como lo hacía habitualmente por su vecindario, pero nunca volvió. La chica fue seguida en un vehículo por el mexicano Cristian Baena Rivera, de 24 años, quien, en un camino solitario, la abordó con intenciones íntimas y al Molly resistirse, el hombre fue sobre ella con un objeto con filo, dejándola inerte. Luego ocultó sus restos en una siembra de maíz. Una cámara de seguridad mostró el auto de Baena siguiéndola. Se le interrogó y confesó, llevando a las autoridades hasta donde dejó sus restos. En el 2021, fue condenado a cadena perpetua.